Espera, María, déjame explicártelo. A mí me da igual lo que hayas estado haciendo estas semanas. Ya no estamos juntos, así que no tienes que darme ninguna explicación. Que ya, pero es que quiero dártelas. Pero yo ya no quiero irlas. Ya no me traigo ningún cuento chino de los tuyos. María. Y siento lo de tu madre. Vaya. ¿Y tú qué haces aquí? Sienta yo. Necesito que me vuelvas a contratar. Ya, y yo necesito medir medio metro más para jugar al baloncesto, pero eso tampoco va a pasar. Jacinta, sé que no tenía que haberme ido así, pero... Pero he pasado un mes horrible. Ya, si a María no le han servido tus explicaciones. A mí mucho menos. Mira, Jacinta. Entiendo que no me queréis ni ver, ¿qué es lo que me haces aquí, ¿qué es lo que me haces? Pero por favor, déjame intentar recuperar a María. Oye, oye. Esto es una cocina, ¿sabes? No es una agencia matrimonial. Además, María te vio con otra chica en el cementerio. Ya lo sé, la he cagado, pero... La quiero, Jacinta, y sé que puedo hacerla feliz. Ella hasta ahora no se lo he demostrado, pero si me dejas quedarme... No voy a dejar pasar ni un solo día sin hacerlo. Por favor, Jacinta. Además... ¿Quién te va a hacer unas corquetas con las mías, eh? No everywhere, no woman... ¿Quién te va a hacer unas nevas más? No...